Bienvenidos de nuevo al canal del Centro de Medios Audiovisuales, hoy vamos a aprender algo tan sencillo pero que es fundamental para los flujos de trabajo, vamos a aprender a enrollar cables, ya sean extensiones, cables de sonido, cables de video y muchos más, así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar mirando cómo no se debe enrollar una extensión, ya que muchas veces hemos visto a gente que enrolla mal el cable, esto es así. Lo primero que no deben hacer es cogerlo aquí y enrollarlo contra el codo, de esta manera, eso está mal, así que les vamos a mostrar cómo se hace correctamente. Lo primero que debes hacer es tomar la punta, en este caso yo siempre tomo el cable hacia el frente, con la punta apuntando hacia mí. Primero hago un loop guiándome de la forma del cable. Después de ese primer loop lo que hago es introducir mi mano, digamos como mirando con la palma de la mano hacia afuera, tomo el cable y lo llevo hacia arriba. Una vez allí lo que hago es ajustar el tamaño. Después repito el loop normal, después invierto. Lo invierto. Lo invierto. Lo invierto. Lo invierto. Y digamos que así podríamos enrollar un cable fácilmente. Primero hago un loop, introducir mi mano mirando con la palma de la mano hacia afuera, tomo el cable. Una vez allí lo que hago es ajustar el tamaño. Después repito el loop normal, después invierto. Lo invierto. Lo invierto. Ajustar el tamaño. Lo normal. Después invierto. Ajustar el tamaño. Así podríamos enrollar un cable fácilmente. Es importante que enrolles bien tus cables, ya que así van a tener una vida más larga. Vas a poder usarlos durante mucho más tiempo. También te puedes evitar problemas como que, no sé, en medio de un rodaje empiecen a fallar, ya que si los enrollas mal van a empezar a trozarse los filamentos que están dentro de él. También pasa muchas veces que puede ocasionar accidentes, ya que cuando enrollas mal un cable no está completamente pegado al suelo, sino se generan unas ondas. Así que pueden ocasionar accidentes. Si un cable está bien enrollado, siempre va a estar completamente pegado al suelo. Espero les ayude de aquí en adelante y puedan enrollar bien sus cables y no los regañen en el almacén.